y bienvenidas. Gracias, estaba recibiendo la ayuda y la invitación de muchos de ustedes con respecto a personas que necesitan tratamiento médico, así que muy amable por toda la información. Muy bien, estamos en nuestro encuentro semanal con el Shib Hashirim. Estamos en este capítulo 4, promediando ya este capítulo 4 con un pasaje al capítulo 5, en donde hemos visto toda la primera parte de la descripción, obviamente, de la amada por parte del amado. Y a partir de ahora, nosotros dejamos en ese espacio, que es el resumen de ella, Toda tú eres hermosa, amada mía, y no tienes ningún defecto. Muy bien, y hasta aquí entonces decía el Shib Hashirim, la siguiente descripción de la amada ya no comienza con ninguna descripción de la parte superior de su cuerpo, donde él describió sus ojos, su mirada, sus pómulos, sus mejillas, sus dientes, en fin, su cuello, todo lo que representa eventualmente un escenario único por la descripción, por lo que la observa, por lo que la ve, por lo que la ama, eventualmente, sino que ahora empezamos a hablar, obviamente, de los puntos más altos cerca de la tierra de Israel. Y así entonces le dice, y ti, mi lebanón calá, y ti, mi lebanón cautavoy, ven conmigo desde el Líbano. Novia mía, conmigo desde el Líbano has de venir. Observa la cima de Amaná, desde la cumbre del Zenir y del Jarmón. Todos recuerdan que hablábamos la semana pasada acerca de este escenario, desde las guaridas de los leones, desde las montañas, de las panteras. Y allí le dice, Nuevamente, continúa en la descripción y le dice, Dice, cuán bellos son tus amores, hermana, novia mía, cuán buenos son tus amores, más que el vino y el aroma de tu fragancia, más que cualquier perfume. Dice el versículo 11, tus labios, amada mía, novia mía, destilan miel. Que la miel y la leche estén bajo tu lengua. La fragancia de tus vestidos es como el perfume del Líbano. Así es como la descripción del amor crece en el Shirashiri. Aparece aquí, obviamente, una expresión, que aquí lo han puesto como la palabra cautivaste en el corazón, como ustedes la ven aquí. Este cautivaste es un verbo en hebreo muy diferente a lo que nosotros podemos imaginar. Este hebreo dice, la oración en hebreo, una palabra muy interesante, Livavetini. Livavetini. Livavetini tiene adentro, como ustedes pueden notar, la palabra lev. Livavetini tiene la palabra lev adentro. Livavetini, ¿qué quiere decir? Livavetini ajotikala, livavetini beahat meenay. Me has cautivado en mi corazón con uno de tus ojos. El verbo livavetini, quiero que sepan que son las únicas dos veces que aparecen en todo el Tanaj y no se usa en ninguna otra parte del texto bíblico. Cuando la palabra lev, corazón, la palabra levav, también se lo conoce, bejol levavehah, que decimos en el Shema Israel, aparece más de 750 veces en la Biblia. Esto puede sugerir que el Dod, el amado, como ustedes saben, está tan abrumado por sus emociones, por esa amada, que ahora que la sigue descubriendo o redescubriendo, se siente obligado, diríamos, a inventar una nueva palabra para expresarse. El lenguaje existente simplemente no incluye un lenguaje suficientemente rico, digamos así, para expresar completamente su mundo emocional interno. Además, algunos ven a Livavetini como una fusión de lev, corazón, y lahav, que es una llama de fuego. Así que es un verbo realmente maravilloso. O sea que Livavetini sería una sumatoria, según van a entender los comentaristas, de lo que sería la palabra lev, que quiere decir corazón, ¿no es cierto? Como todos conocemos. Y la palabra más, la palabra lahav, lahav, que quiere decir, obviamente, llama. Entonces hay un corazón que arde, obviamente, y que es realmente fantástico desde esa perspectiva. Así es, como en distintas otras Yejidot Limud, que en otras unidades de estudio que estuvimos viendo, el desdoblamiento, ¿no? Paralelo al motivo del hermanamiento que notamos anteriormente. Es una constante a lo largo de estos versículos. Dice, Desde el Líbano, esposa mía, ven conmigo. Entonces dice, ¿desde dónde? Observa, o desde el pico de la cima de Amaná, desde el pico de Semir y de Jamón, de las guaridas, de los leones, estoy viendo el versículo 8, obviamente, de las colinas, de las panteras o leopandos. Has conquistado mi corazón, esposa mía, has conquistado mi corazón, con la mirada de uno de tus ojos, con una perla, tal vez, de tu collar. Cuán dulce es tu amor, le dice, cuán bellos son tus amores, cuán dulce. Todo esto, obviamente, no deja de expresar emoción, pero por sobre todo, también parecen sensaciones que están, no solamente atrayendo los ojos, sino también toda la sensación de la percepción del otro. Es digno, acá también, que hagamos mención a la referencia, no solo a las muchas especies que ya han ocupado un lugar destacado en el Shira Shirin, así como la referencia a las joyas, el vino, la frase, ma y afu, cuán hermosas son. Así como tus labios, así como la referencia al debash de Halab, la miel y la leche, que están estrechamente asociadas con la tierra de Israel, ¿no es cierto? O sea, eres Zabat Halab Udubash, la tierra que emana leche y miel. Como dijimos en el Shehur anterior, se puede argumentar que el Shira Shirin es a la vez una canción de amor entre un hombre y una mujer, así como una canción de amor respecto a la mismísima tierra de Israel. Al igual que la parte anterior que hemos terminado de estudiar la semana pasada, y ahora esta parte va desde el versículo 9 en adelante, hasta allí hemos llegado eventualmente. Esta sección también abre y cierra con el mismo término, el del Líbano. Bien, así va a terminar también. Ustedes van a ver enseguida. Parece que el Líbano estaba asociado con lugares y aromas exóticos, y el texto, por supuesto, recoge todo esto. Bien, entonces vamos a ver ahora cómo lo relaciona. Eres fuente de jardines, pozos de aguas corrientes y arroyos que fluyen del Líbano. Como ustedes ven aquí, obviamente nos está mostrando claramente, otra vez, la influencia del Líbano entre nosotros. También es digno de mención el término Dodd. Que aquí, como en los Pazukim iniciales del Shira Shirim, se usa para referirse no a una persona, sino al amor en sí mismo. Algunos sostienen que tiene connotaciones específicamente sexuales, porque Dodd también puede decir Dodim, cuando describe los Dodim de la Raya desde una perspectiva textual, sugiere un nivel aún más profundo de la relación entre ellos. Mayafu Dodair, ¿cierto? Cuán bellos son tus senos, eventualmente. Por eso podrías llegar a tener esa alusión. En conjunto, el término más central en estos cuatro Pazukim es la palabra Kalá. Aquí aparece todo el tiempo. Y Timi de Barón Kalá, y Timi de Barón Tavoy. Aquí lo tenemos una vez. ¿Sí? Y entonces después cautivaste mi corazón, hermana mía. Kalá, novia mía. Ahí aparece nuevamente. Y en el versículo número 10 aparece de vuelta, novia mía. El concepto de Kalá. Tus labios. Nofes. Kitofna. Sistotay. Kalá. Novia mía. Ustedes se dan cuenta cómo, obviamente, todo esto regresa. En estos cuatro versículos. ¿No es cierto? Y entonces esto nos brinda un apoyo, o más apoyo todavía, a la hipótesis de que estos Pazukim debían ser cantados por un novio para su amada durante o después de su boda. Esta similitud, junto con el motivo paralelo de comenzar en el punto más alto y avanzar hacia abajo, sugiere que el comienzo del capítulo 4 y la continuidad van de la mano. Si ustedes recuerdan el comienzo, he aquí que eres hermosa, madame mía, eres hermosa. Ojos de paloma detrás de tu velo. Tus cabellos. Estamos describiendo, ¿verdad? Para que recuerden como un rebaño de cabras que bajan del monte Guilá. Tus dientes seguimos descendiendo como un ato de ovejas esquiladas, todas idénticas que suben del lavadero sin que falte ninguna. Tus labios. ¿Bien? Bueno, ustedes son como un hilo de seda y tu boca es bonita. Como una granada es tu mejilla. Todo esto forma parte de esta descripción detrás de tu velo. Después tu cuello es como la torre de David, construidas donde penden mil escudos, etc. Tus pechos son como gacelas, eventualmente mellizas, que pastorean entre las azucenas. ¿Bien? Entonces ustedes se dieron cuenta que la descripción final decía, toda tú eres hermosa. Y después vienen del 8 a 11 que acabamos de ver recién, que prácticamente van de la mano. Por lo tanto, ahora vamos a ver cómo todo esto continúa dándonos un escenario tan, tan particular. Bueno, bienvenidos entonces otra vez ahora a empezar con el versículo 12. El versículo 12 nos muestra una realidad un tanto diferente. ¿No es cierto? O sea, vamos a llegar aquí desde estos últimos versículos del capítulo 4 como una unidad, para que me entiendan el concepto de la unidad, hasta el comienzo del capítulo 5, que es el versículo inicial. Y forman, como nosotros les estamos tratando de explicar, unidades literarias. Entonces, tenemos aquí, obviamente, el comienzo, donde dice, Gan Na'ul Ajotí Kalá. Un jardín, un huerto cerrado, es mi hermana, mi novia. Gan Na'ul, una gal, una fuente cerrada, hatum, ma'ayán, un manantial cegado, hatum. Así comienza nuestro pasurco. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este versículo? Ante todo, el concepto de Gan, un jardín, Na'ul, que está como clausurado. Na'ul viene de serrar, ¿no es cierto? Lin'ol es serrar. Ajotí Kalá, ahí está la hermana, la novia. Gal, Na'ul, ma'ayán, hatum. ¿Por qué lo proponemos tanto en hebreo? Porque el idioma hebreo de este pasurco demuestra, entendemos, una serie de facetas de la poesía bíblica en general y del Shid Ashirim en particular. Primero, como sucede a lo largo de todo el Shid Ashirim, nos encontramos con el fenómeno del desdoblamiento poético. Con la segunda cláusula, haciéndose eco y agregando una nueva dimensión a la primera. Desdoblamiento, Gan, Na'ul, ajotí Kalá, Gal, Na'ul, ma'ayán, hatum. O sea, el desdoblamiento es eso, una parte y un hemistiquio y otro hemistiquio. Cada uno vuelve como agregando una nueva dimensión a la primera parte. La cláusula de apertura la describe a la amada como un jardín cerrado. Mientras que la segunda mitad del pasuk, que hace eco de la misma estructura y temas básicos, la llama tanto una fuente cerrada. Gal, Na'ul, ma'ayán, hatum, un manantial sellado. ¿Entienden ustedes? Esa sería la perspectiva de analizarlo. Segundo, hay una extensa aliteración en estos versículos. Al igual que en los primeros versículos del libro. Quiere decir, La repetición de las letras Le da una repetitividad literaria a este versículo. Al mismo tiempo, uno ve que el lenguaje en el hebreo parece haber sido elegido específicamente para ralentizar al lector. Por mucho que separemos entre letras idénticas en que leía Shema, el lector promedio va a leer Gan Na'ul. Se dieron cuenta que Gan termina con N y Na'ul empieza con N. Gan Na'ul. Es mucho, por ejemplo, que tenemos que ver en el Shema de Israel. Ven hasta ti. Eseb, besadejá. Termina. El versículo dice, y habré de dar pastura. Eseb, y sigue besadejá. En tu campo. Hay que saber diferenciar entre Eseb, besadejá. Porque si no, puedo decir las palabras al igual. Ven hasta ti. Eseb, besadejá. Entonces parece ser que la palabra bet, la letra bet, juega para un lado y para el otro. No. Tenemos que tomar en cuenta esta forma de que, aunque querramos separar Gan Na'ul, lentamente es como se repite la num. Gan Na'ul. Y hay que tener mucho cuidado con esto. La letra ha. Generalmente se lee lentamente. Y su duplicación en la tercera y cuarta palabra del pasú. ¿Cuál es la palabra? Obviamente. Ajotí. Calá. Gal Na'ul. Ma'ayan. Hatú. ¿Qué es lo que dice? Entonces dice, la letra ha. Obviamente refuerza más la tendencia. Entre Gal Na'ul y Gal Na'ul. Hay mucha parecida. Hay mucho parecido. Seguramente eso puede desconcertar a la persona que está leyendo. Y va a reducir la velocidad de la lectura. Y la A'in en Ma'ayan Hatúm también desacelerará también la frase final. O sea, hay un intento en todo esto, para que entiendan ustedes, que la búsqueda de un sonido que repiquetea, obviamente, y entonces yo tengo que prestar más atención. En el hebreo, por supuesto, Gan Na'ul. Ajotí, Jalá. Gal Na'ul. Otra vez repite. Y después el Ma'ayan. También viene a detener la palabra. Hatúm. Y esto es como explican muchos de los comentaristas entendidos en todo este escenario de la rima, de la poesía. O sea, justamente venimos de participar en Shabbat Kodesh de Shiratayam, de la primera poesía, del primer canto que canta el pueblo judío al Todopoderoso, Shiratayam. Y entonces eso también es importante. Y entender entonces que este es un dispositivo poético intencional que tiene la intención de reforzar el significado del texto, en el cual el amado, el Dod, sugiere que la rabaya, que la amada, de alguna manera está cerrada para él. Ma'ayan Hatúm es una fuente sellada, con el punto de que al final de la canción, ella se habrá abierto, habrá abierto sus puertas, eventualmente, sus fuentes, solo para él. Como en todo Shiratayim y la poesía bíblica, la forma y el contenido están estrechamente entrelazadas. Si hay algo más, vale la pena señalar también que al igual que en los pesuquín que preceden inmediatamente a esta sección, la recurrencia de la palabra calá, otra vez, la novia, que aparece todo el tiempo, también aquí aparece un jardín cerrado, Gan Nahul Ajotí Calá, hermana mía, mi novia. Entonces, todo ese concepto de la calá refuerza la sugerencia de que todo este capítulo pretende ser una canción de amor o una serie de canciones de amor de un novio para su amada. Y es interesante que muchos de los comentaristas, obviamente, se basan en esa entrega singular de lo que representa el Eret Kelulot, el tiempo del desposorio. Kelulot viene de la palabra calá, ¿no es cierto? Porque la amada, la calá, la novia, son las letras, como les explicamos a las novias, de que la calá tiene tres letras, kaf, lamed y hei. Entonces, ¿qué es la calá? Si yo pongo la hei adelante, va a ser que ella es ha-kol. La novia, la amada, viene a completar todo el escenario vital de la familia. Con ella, prácticamente, todo viene a conformar, a cerrar ese amor. Entonces, no hay ninguna duda de que la búsqueda del amor, de la amada, es Gan Nahul. Eso representa un jardín cerrado. Y al explicar del maldín, habla de lo que representa la calá jasuda, la novia que es piadosa. Una novia que, obviamente, viste, no solamente con recato, sino que ella, de por sí, es con tanta humildad y con tanta sabiduría que oculta esa humildad, hace que ella transforme transforme toda la existencia del escenario que se va a crear entre la pareja en un todo. Y por eso, ella es calá, es ha-kol. Y esa fuente cerrada va a abrirse y va a dar sus mejores aguas, eventualmente, su mejor verterse, todo lo que significa el agua como condición de plenitud. ¿Y qué dice el versículo 13? El versículo 13 dice En principio, son canaletas, canaletas de agua, como dice aquí. Pero, obviamente, hay una proyección, ¿no es cierto? Entonces, se entiende también, se puede entender, que como explican aquí los sabios del Daat Mikra, dice, pueden ser o piscinas de agua o conductos de agua, eventualmente canaletas, ¿no es cierto? Nada más que dice que aquí se la ejemplifica a la calá, a la novia, como si fuera una breja, una piscina, una alberca, una pileta, como le decimos nosotros en Portenio, esa piscina es una breja que recibe agua en plenitud. Y entonces, Bet HaShelajim, justamente en la Mishnah, se refiere a un campo, ¿no es cierto?, que es regado por los seres humanos y no por agua de riego o por agua, sí, por agua de riego, sí, de seres humanos, pero no por agua de lluvia, eventualmente. Y entonces, ese sería el primero. Pero, a su vez, el Shelajaj podría traducirse como tus extremidades, aquello que representa una proyección de la persona, los miembros de la persona. Shelajaj Pardes Rimonim, de los plantillos de granados, Imperim Megadim, con frutas escogidas, Kefadim Im Nevadim, de Ciprios y de Nathos. Aquí ustedes tienen, entonces, todo lo que representa la descripción de la Amada. Entonces, vamos a ver qué significa esto de los miembros tuyos, Shelajaj, si podríamos entender esa traducción diferente, no solamente de las canaletas, del agua, de la pileta, de la piscina, de la alberca, son un huerto de granados y todos los frutos deliciosos de Ciprios, como dice aquí, de Ena o de Nardo. Shelajaj, entonces, vuelvo a repetir, parecería que podría traducirse como tus extremidades, pero obviamente la mayoría de nuestros comentaristas, como les acabo de decir, siguen el acuerdo de la Mishnah en el tratado de Moed Katan, que es como un campo que depende del riego externo para el sustento de sus cultivos. Eso se llama Beit Shelajin. La diferencia en la Mishnah, el otro es el Beit Avaal. El Beit Avaal significa aquellos campos que reciben la lluvia que cae desde la montaña y que lo riega, obviamente. Esa sería la diferencia. A pesar del hecho de que esos campos regados artificialmente a menudo sufren de escasez de agua, el suyo es un huerto de granadas y de todos los frutos deliciosos. O sea, por eso hablo de canaletas de agua, de plantillos de granados y frutas escogidas, de ciprios y de nardos. O sea, que no le falta la abundancia y la clenitud. Es tan abundante que no necesita depender de fuentes externas de belleza para volverse deliciosa. Y entonces, ya que mencionó que Farib y el Meradín, entonces el versículo 14 nos va a hablar de esas especies. Con todos los árboles que dan incienso, mor ve ahalot, mirra y aloe, miren ustedes, ¿no? Con las principales especies. Qué bonito. ¿No es cierto? Este versículo realmente es un versículo sustantivo porque aquí uno se da cuenta de todo lo que, bueno, en esta tierra sentimos toda esta presencia de elementos. Entonces, aquí el amado sigue una descripción más que la voy a agregar ma'ayán ganim. Tú eres una fuente de jardines. Así la llama a su amada ma'ayán ganim be'er ma'in ha'in pozo de agua vivientes, corrientes, ma'im ha'in, benazelim, min libano, y arroyos que fluyen otra vez hablamos del Líbano. ¿Se acuerdan ustedes que lo mencionamos hace un ratito? Muy bien. Entonces, el segundo versículo aquí, eres fuente de jardines, pozos de agua corriente y arroyos que fluyen del Líbano, nos devuelve tanto a la imagen familiar del agua como a la belleza del Líbano. resaltada en los Pesuquim anteriores, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? Del capítulo 4, Itimilebanon, Calaib, Itimilebanon, Taboi, el versículo 8 que acabamos de analizar. Entonces, esto refuerza la posición de que las diversas subunidades, estas unidades que dividimos en el capítulo 4 están conectadas orgánicamente. Si nosotros seguimos el extenso monólogo del Dod, del Amado, finalmente llegaremos a la respuesta de la Calá. Y entonces, la respuesta de la Calá, muchos la asocian con este versículo final del capítulo 4, perdón, donde dice, Uri, Tzafón, Uboi, Feimán, despierta viento del norte y ven viento del sur, viento de Teimán, que es el sur con respecto a Israel. Mas, Afiji, Ganí, Izdelú, Besamado, sopla, todo el sonido del soplido, obviamente, sopla sobre mi jardín, sopla sobre mi huerto para que se difundan sus fragancias. Y a Bo, Dodí, le ganó, Beyojal, Pedí, Mecadar, que venga mi amado a su huerto y coma sus 300 frutos. Ustedes entenderán, obviamente, que este llamado venga mi amado a su huerto es hablando, por este caso, la novia, está hablando la amada. Por lo tanto, la invitación juega con los motivos direccionales del Dod, a los vientos del norte y del sur a soplar a su jardín. sobre su jardín, haciéndolo aún más atractivo para que el Dod pueda entrar y a Bodo Dí le ganó que venga mi amado y su huerto y coma de sus preciados frutos y pueda disfrutar. Más importante diferencia de lo que leímos en el versículo 12, se dieron cuenta que era un jardín cerrado, ¿verdad? Gal Naul, Gal Naul, Gal Naul. La fruta deliciosa que están aquí, plantillos de granadas y frutas escogidas, lo ven aquí, todo lo que se habló antes, vuelve ahora, los perfumes, en el versículo 14, todas las especies, nardo, azaharán, calamo aromático, canela, todos los árboles que dan incienso, mirra y aloe, con las principales especies, realmente es maravilloso entender todo eso y el motivo de compartir, eres fuente de jardines, pozo de agua corriente y arroyos que tuye del Líbano. Todo esto es en pocas palabras subrayando el tema de la reciprocidad, ella se hace eco y se basa en sus palabras. Y por lo tanto, después de su respuesta, el Dodd también le va a contestar. ¿Y qué le va a contestar el Dodd? El Dodd le va a contestar ahora desde el comienzo del capítulo quinto. Un minutito a ver si lo puedo subir. Ya lo subo para que lo puedan tener. El Shat Hashem. Aquí está. Entonces, en el capítulo cinco, el Dodd le contesta y quiere dice He venido a mi huerto hermana mía, novia mía. Fantástico. Esta reciprocidad se sigue dando. He venido a mi huerto ajutí, tala. Ari timori im besomí. Ari timori. He recogido mi incienso junto con mis especies. Ahal pi'ari im divshi. He comido mi panal de mi panal con mi miel. Shatiti yení. He bebido de mi vino. Im halavi con mi leche. Ijlu ra'im. Comed amigos. Shetú bebed beshichru dudín. Y embragados los amados. Así es como esta unidad va a concluir. Y entonces toda la invitación parece ser que el amado, el Dodd la ha escuchado muy bien. Y está de acuerdo en que el jardín ahora es suyo. Batilé de aní. He venido a mi cuarto. Y toda su y todo su exuberante perdón crecimiento también le pertenece a él. Ya no está encerrada. Y esta es la culminación poética perfecta del intercambio amoroso entre los novios e incluso sugiere que ya ha participado. He recogido mi incienso junto con mis especies, he comido, he bebido. O sea, como que aquí eventualmente todos los verbos que se describen en su comportamiento están escritos en tiempo pasado. Parece ser que la pareja está casada y su relación ya es completa. Ahora que la pareja ha llegado, o sea, miren ustedes pensando, ¿no? deseando en la próxima semana felicidad al Hatán y a la Calá que vamos a compartir la alegría de su casamiento de Elía el Rosso y de Eliana, si Dios quiere, alumnos nuestros, hijos de nuestra comunidad. En la Sheva Berajot eventualmente hablamos de La voz de los jóvenes desde su banquete melodioso de canciones, etc. Todo esto se recoge también en lo que se ha transformado el escenario esencial del casamiento de la Juppá y Kidushin que son la Sheva Berajot. Y en la Sheva Berajot obviamente es la descripción de la creación del hombre, de la mujer, del vínculo obviamente para concluir en la séptima Berajá donde ahí hablamos obviamente de la Boces de Júbilo Bitzahalot Sahalá es alegría plena, etc. del banquete de su canción porque todo está acompañado por esa alegría y esto es prácticamente esa mención que dice Bati Legani Ajotí Calá he venido a mi huerto Ajotí Calá y eso es muy muy bonito obviamente. Por lo tanto dice ahora que la pareja ha llegado a este punto el Hatán está en condiciones de invitar a otros a unirse a la celebración por eso le dice Comed amigos Ahora sí puede invitar a los demás y como señalan numerosos parchaní comentaristas son las últimas cinco palabras Comed amantes y bebed Bebed profundamente del amor en hebreo son cinco palabras estas cinco palabras obviamente dicen sugiere con mayor fuerza que este conjunto de discursos se pronunció inicialmente o se compuso para ser pronunciado en una fiesta de boda esto es toda la recreación de una fiesta de bodas realmente fantástico por primera vez tenemos que reconocer que en el Chile los espectadores están invitados a participar en la historia del amor de la pareja hasta aquí era todo él y ella ella y él y el desencuentro y ahora los amigos Re'im que viene del mismo nombre del Re'a Re'ayá la amada esos son los Re'im el plural de Re'a de Abtal Re'a Jakamoja son invitados obviamente a participar en la historia del amor de la pareja tal como están en la comida de la boda por supuesto el fruto no les pertenece a ellos sino el fruto les pertenece a quien al don y a la ra'ayá al amado y a la amada pero pueden participar de todos modos se les invita eventualmente a beber presumiblemente vino he bebido mi vino comed amigos bebed y emberegado seguramente es el vino de la boda al que se hace referencia en todo incluso intoxicarse con el vino sobre todo a ellos también se les llama Dodim prestar una atención Shihetube Shihru Dodim Bebeti emberegado Dodim aquí aparece Dodim los amados quiero hacer una mención simplemente en honor a que yo crecí toda mi vida en mi comunidad madre la comunidad de los judíos oriundos de Damasco en el barrio tan popular de flores donde nací y donde viví hasta irme a Uruguay eventualmente y nuestra comunidad se llama Agudat Dodim perdón Agudat Dodim Agudá quiere decir algo que está unido la unión de los amados o sea esa es mi comunidad madre para que sepan ustedes y es muy emocionante ver como el concepto de Dodim vuelve a aparecer aquí en este escenario realmente fantástico y dice lo llaman los amigos que son sus amados muy bien entonces Dodim es la misma palabra que suena no solo con el nombre sino con el amor que es Agudat Dodim el amor de amados que ahora une inextricablemente a la pared solo un pasuk antes ella había respondido al amado a venir a su jardín y a Bodo Di le ganó Beyojal Perimegadaba habíamos leído el pasuk 16 del capítulo 4 y a Bodo Di le ganó Beyojal Perimegadaba ella invitaba a venir a su jardín y disfrutar de sus deliciosos frutos ahora pero solo ahora todos los Dodim todos los amados están invitados a participar también de este escenario por lo tanto este este momento tan fundacional tan hermoso donde el Shira Shirim nos ofrece ese encuentro debemos entonces relacionarlo con todos estos conceptos que resumimos ahora con el Daat Mikra con nuestro libro de comentarios sobre el Shira Shirim nos dicen los comentaristas los sabios dicen podemos entender entonces que el capítulo 4 y el primer versículo del capítulo 5 es una unidad literaria o una perayá una sección ¿no es cierto? y su tema central son las palabras de reconciliación de amor del novio a su amada en el momento de la jupá este es el resumen de este capítulo y de esta unidad literaria después de las palabras del jatán del novio hacia la amada Mitrazalo donde la amada acepta entonces la palabra de su amado y le dice y a vodo dile gano que venga mi amado a su jardín y que coma los frutos más sutiles más ricos más sabrosos la perayá termina con un llamado del novio a todos sus invitados para participar de un banquete para comer y para beber y ya obviamente lo explicó todo este tema con el método de Rabí Ohanan en donde decía dice cuando explica el libro de Vayikra en el Vayikra Rabá en el Midrash dice esta es la Torah esta es la Torah quiere decir la ley del del sacrificio de Shilamim pacíficos era llamado así plural de Shalom limadetija 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 Torah Torah derejeres Torah derejeres limadetija Torah derejeres la Torah te viene a enseñar aquí normas básicas de conducta que el novio no puede ingresar a la Jopá él en quien no tiene sino que la novia le dé su permiso para entrar a esa a la Jopá por eso dice este capítulo que venga mi amado a su jardín y que coma del fruto sabroso y después recién después el novio le dice siguiendo el método de Rabí o Hanán en el Midrash de Vayikra Rabá he venido a mi cuarto amada mía entonces tres canciones resumen finalmente nuestros comentaristas le canta el amado a la amada y estos tres cánticos son reconocidos como cánticos en sí mismos por su estructura el primer shir el primer cántico empieza diciendo Iná jefa tú eres toda hermosa y termina diciendo Kulá jefa tú eres toda bella el segundo cántico empieza diciendo y ti mi lebanón hoy lo vimos conmigo desde el Líbano y termina Kereaj lebanón como el aroma del Líbano el tercer shir empieza Gan Naul el jardín cerrado Maayan Hatum la fuente sellada y termina diciendo Maayan Ganim o sea como una fuente de Ganim por lo tanto la palabra que termina el tercer cántico que es la palabra lebanón es la misma palabra que termina el segundo canto y los tres están ordenados en forma escalonada explica nuestro comentarista visitándolo y en cada shir en cada cántico sentimos que la aproximación la cercanía se va dando cada vez más y más entonces en el primer cántico el amado exaltaba la belleza la belleza de su rostro de su cuello de su pecho luego empezaba a lavar sus colores y la imaginaba como la blancura de las cabritas el blanco de las ovejas el rojo de la seda y el rosado entremezclado con el blanco de lo que representaba sus sienes y el shir terminaba diciendo el ejli quiere decir me iré para mí como dejándonos una sensación de duda en el segundo shir ya en el segundo cántico los sentimientos del amado se fortalecen mucho más la llama novia y aparecía novia todo el tiempo ¿no es cierto? la primera vez que se la escucha en el versículo 8 y vuelve desde aquí en cada versículo de este segundo cántico lo vimos cuatro veces aparece en todo momento muy interesante y los tres primeros versículos están hechos como una petijajos como una apertura que retorna que vuelve conmigo del líbano mi novia conmigo del obra habrás de venir me has despertado del amor de mi corazón cuán bellas cuán buenas el tercer cántico ya está unido al segundo cántico por medio de que concluye con la palabra lebanón y a partir del concepto ajotícala hermana emía novia mía y con la petijajos y con ese retorno que es gan naul gal naul un jardín cerrado una una manantial cerrado la amada por supuesto le responde en un lenguaje también preparado con semejantes imágenes y que hablan de un gan de samim de un jardín de aroma aromático y frutos de excelencia solamente que con respecto a la la novia la amada con respecto a los cánticos extensos del amado ella es muy 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 escueta y eso habla obviamente todos ellos explican como yo también entiendo de lo que es su su recato su modestia tampoco no se dirige a ella a él en tiempo presente tampoco lo alaba en absoluto sino que habla con él en tercera persona y a vodo dice que venga el amado y por lo tanto el amado termina dirigiéndose a su amada y le dice en una en un lenguaje casi metafórico que encontró en ella su refugio finalmente y después de eso sale el amado hacia los invitados para que vengan a su fiesta de acuerdo con el ejemplo como siempre estudiamos entonces toda esta alabanza que hay en el shir en el canto este que acabamos de estudiar es una alabanza que alaba el kadosh horocú a la congregación de Israel con sus atributos tan excelsos y con sus acciones tan manifiestas y tan buenas y aquí hay una promesa dicen los jajamín dicen los comentaristas de un kibbutz de una reunificación de todas las diásporas y un retorno a la tierra el hecho de mencionar al libanón que es por fuera de la tierra de Israel implica el retorno del pueblo judío y a partir de aquí la alabanza a las hijas de Israel humildes recatadas que cuidan obviamente cada aspecto aspecto de la pureza también personal y familiar y su tevilá hablan de aguas aguas profundas y puras y allí está la tahará la tevilá la inmersión en esas aguas y por eso hablan de maayán galín de fuentes de jardines de aguas vivientes y nos límine de banón que fluyen desde el líbano y la promesa de akadosh horocú de recibir mamás mamás berratón con voluntad todo lo que es la abodá el servicio de bene Israel y sus corbanot quiere decir todo aquello que representa mamás el escenario esencial de lo que son los sacrificios muy bien esto es obviamente el la próxima el próximo llamado a poder estudiar el capítulo la próxima unidad vamos a hablar de capítulo una unidad que nos va a llevar desde el comienzo del capítulo 5 versículo 2 hasta el versículo 3 del capítulo 6 que tengamos buena salud que acaba de terminar pero de todas maneras que tengamos siempre una buena semana y mucha mucha gracias por acompañarnos que nos va a dar Gracias. 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 Gracias.